Música 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 En el fin de mantener el orden hacia su embarcatoria, tome precaución al abrir los compartimientos superiores del Infuerzo Internacional de Tucumén y a salir de la mesa. Panamanian lost your guard at the mandatory use of mass throughout the territory of the airport in Panama. Remember to wear a mask inside the Tucumén International Airport as well leaving the terminal. You are now free to use your smartphone. Thank you for flying. Comparably, member of the Star Alliance Network. En el momento en que la señal de abrocharse a los cinturones sea apagada, podrán tomarse equipaje de mano y artículo personal. Recuerde revisar el vestido del asiento 312. Por su seguridad, los invitamos a reducir las recuperaciones. Este marcado es un saludo de análisis en el centro con la medida de seguridad y seguridad en todo momento. As soon as the passengers see the signings are left, you may say I'll carry a back and personal items. Remember to show you things to get in on the floor and safety we might be carrying this route. It's a parking in orderly manner of complying with flight safety. Measures that are placed. oris Someone Roger Green A child by Eritrea With the next money Gracias por ver el video.